Bueno, como anunciamos, entonces estamos comunicados con Fabricio Pedrotti, autor del libro El Ritual de James Addiction. ¿Qué tal Fabricio? Santiago te saluda, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien y vos? Todo bien, ahí estamos escuchando Stop, creo que uno de los temas más conocidos del disco de James Addiction, el ritual de lo habitual, ¿no? Sí, sí, además es el tema que abre el disco y es una gran canción, ya desde el hecho de la introducción con la mujer hablando en español, en un español medio forzado, así que sí, en su momento fue una gran forma de empezar un disco tan importante como este. Exacto, es una excelente forma de comenzar un disco importante, un disco tan importante que merece tener su libro, Fabricio Pedrotti es periodista, redactor publicitario y es escritor del ritual de James Addiction que se publicó por Gourmet Musical en marzo de este año. ¿Qué fue lo que te motivó a vos principalmente a pensar eso, que este disco se merece tener un libro? Más que nada porque hay una historia de una camada, una escena de bandas, un movimiento que se dio entre lo que fue el glam rock y lo que fue el grunge, que no estaba demasiado documentado, que incluye también a bandas como Fate No More, a bandas como los Chili Peppers, sobre todo en la primera etapa, Living Color, Fishbone, un montón de grupos que hacían algo que después fue lo que terminó derivando en el grunge, pero que no era grunge sino música alternativa y que no había demasiada información, por lo menos en español, de toda esa camada de grupos, entonces me parecía muy importante desde ese lado aportar algo que aún no estuviera dando vueltas, que fuera material distinto, diferente, porque como te decía, sobre glam rock hay un montón de libros, de historia, y lo mismo sobre el grunge, hay un montón de películas, de libros, pero no tanto sobre eso que pasó en el medio y que fue para mí un paso necesario para lo que vino después e incluso para grupos de los 2000 también, o grupos que no tenían mucho que ver con lo alternativo, sino más con el metal, o sea, todos fueron influenciados en mayor o menor medida por este tipo de bandas. Es verdad, ¿no? Es como que sobre todo lo que vino después hay mucho material, pero esto que fue ahí seminal no estaba tan explorado desde lo periodístico, y bueno, tuviste un gran laburo, hay entrevistas a mucha gente involucrada, así protagonistas, incluso el prólogo del libro desde Perry Farrell, ni más ni menos, con Mike Bornon. Sí, 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 la verdad que fue un trabajo de cinco años, más de cien horas de entrevistas, como te comentaba recién, como había mucha gente también del metal y demás, mi idea era entrevistar, primero que no fuera un libro solamente con material de archivo, sino que fuera, digamos, un libro que estuviera basado en las palabras directas de los involucrados, y además de mucha gente que vivió con ellos, está toda la banda entrevistada, tanto Perry Farrell, como Eric Avery, como Dave Navarro y Stephen Perkins, también está, bueno, el prólogo de Perry, como decías vos recién, el testimonio de los productores del disco, está el testimonio del manager, de gente como Henry Rowlings, Mike Muir, hay un montón de personas o de músicos, o de bandas como Antrax, por ejemplo, Defton, Slim Biscuit, Nico Liberi de Winds of Stone Age, un montón de bandas que uno por ahí no sabía o no pensaría que estuvieron influenciadas por esa movida, pero que sí lo estuvieron y que tuvo un impacto enorme para ellos. Entonces me parecía muy interesante, ya que hoy tenemos por lo menos las redes y un servicio de telefonía bastante abandado, por lo menos intentar contactarlos y después ver si se podía o no, pero por lo menos hacer ese intento y no quedarme con un material de archivo. Entonces para mí era fundamental que el libro tuviera vida propia a través de la palabra de sus protagonistas. Bien, recién mencionabas Defton, Antrax, un montón de bandas que quizás uno a primera mano no los vincularía con James Addiction, pero bueno, ahí te das cuenta también de la influencia que mencionabas al principio de este disco y de esta banda como algo seminal. ¿Fue complicado conseguir la voz de los protagonistas o, como decías recién, por la facilidad de las redes sociales hoy se hizo todo más o menos accesible? Mirá, fue complicado más que nada al principio, cuando recién empezaba el proyecto, en 2014, que imaginate que para ellos recibir la propuesta para una entrevista, para un libro sobre ellos, de un argentino que, si, bueno, yo no los conocía en persona ni nada por el estilo y nunca había tenido contacto, en ese sentido fue un poco, no diría complicado, pero sí llevó más tiempo abrir esas puertas. Pero una vez que la banda y que el resto de los entrevistados se dieron cuenta de que la cosa iba en serio, la verdad que fue un proceso muy lindo y se abrieron todos muy bien. De hecho, Eric Avery, el bajista, vino a tocar a la Argentina con Garbage en 2016 y ahí, además de hacer varias entrevistas por Skype, hicimos una en persona que duró como tres horas y el tipo, la verdad, contó un montón de cosas que no había contado antes. Perry Farrell lo mismo, bueno, lo mismo con Navarro y Perkins. La verdad que también para ellos fue, me contaba Perkins y Farrell, que fue algo muy interesante, justamente de verse reflejados desde afuera por un periodista argentino y que también eso les interesó bastante porque se salía un poco de lo normal, de lo cotidiano, que un periodista argentino quisiera hacer un libro sobre ellos. Entonces, por un lado sí estuvo esa barrera al principio, pero que es lógica y después cuando ya se empezó a notar que el proyecto iba en serio y que había buena onda, ya está, ya pasó. Bien, digamos que después uno se fue pasando la bola uno a otro, ¿no? Como que esto viene en serio y lo fueron confirmando, que se iban contactando con vos. Claro, sí, sí, además lo que yo hacía era siempre mandarles obviamente a todos una lista de quiénes estaban entrevistados ya y quiénes habían participado. Entonces, ya el hecho de tener al productor a Perriwa, gente, como te decía, de Antrax o de Deftones o de Henry Roblins y demás, ya hacía que eso hiciera de alguna forma que los demás vieran que iba en serio la cosa y que se sumaran y que justamente quisieran hablar y también lo más loco fue que ahí con entrevistados que quizás no tuvieron tanta relevancia en lo que fue la banda, sino más bien que fueron, por ejemplo, no sé, un tour manager que estuvo cinco o seis meses con la banda, resulta ser por ahí el que más testimonios te da porque es el que más memoria tiene, porque es el que menos consumió estupefacientes, entonces es el que más memoria tiene y pasa mucho eso, que la persona que menos te imaginas que pueda ser importante para la historia termina siendo la que más cosas te cuenta, la que más se saca el cassette justamente y la que más novedades te da y después, bueno, con esas novedades vas cotejando con Perri, por ejemplo, o con Eric o con Navarro entonces vas haciendo como un ida y vuelta, ¿viste? Y decirle, mirá, el tour manager me contó tal cosa y vas como, digamos, haciendo una especie de contacto fluido entre una cosa y la otra y teniendo las dos campanas, ¿viste? Y vas cotejando las dos informaciones, ¿no? La de los protagonistas y la de los testigos directos que estaban ahí Exactamente, claro, sí, sí, así y eso era fundamental para mí, por eso también fueron 5 años de trabajo y también, como te contaba, más de 100 horas de entrevista, porque muchas veces lo que pasaba era que alguno de los músicos que yo quería entrevistar estaba de gira o estaba grabando un disco y me decía, mirá, estamos en marzo, por ejemplo, no, en marzo la verdad que no puedo darte una entrevista pero sí en julio, entonces había que armar la agenda para que esa cantidad de entrevistados que creo que son más de 80, de alguna manera todos cuajaran, ¿viste? Y se pudiera dar la agenda para todos y que todos pudieran hablar y tener su espacio así que también por eso llevo tiempo y soy de creer que los trabajos que demandan esfuerzo después tienen también su merecido y por eso también me tomé el tiempo para hacerlo y la editorial que es Gourmet Musical también trabaja de una forma muy parecida que es justamente que el libro demore lo que tenga que demorar y que no haya presiones de ese lado Bien, eso te iba a preguntar justamente si de entrada vos ya sabías que el disco iba a ser editado por el Gourmet Musical, o sea, o empezaste a elaborar con la idea del libro sin tener ese dato preciso de cómo iba a ser publicado, por qué editorial Empecé a elaborarlo sin saberlo, pero siempre era la editorial que yo tenía en la cabeza como posible que era la que más me interesaba y fue la primera que contacté a los seis meses de haber empezado a escribirlo, me contacté con ellos y les comenté la propuesta les interesó, así que nos juntamos y bueno, ahí terminamos de charlar pero de todas formas ahí el libro estaba recién en una etapa muy recién iniciada y faltaba mucho y miro esos borradores y están muy diferentes de cómo quedaron después por suerte, porque fue evolucionando así como evolucionó la cantidad de entrevistados y demás pero sí, el apoyo de la editorial y que no te pongan una fecha límite hace de alguna forma que tengas la soltura de tomarte el tiempo que necesites para que el trabajo salga bien Bueno, buenísimo, eso te dio una tranquilidad como para seguir laburando y tomarte todo el tiempo que necesitaba el libro, ¿no? Sí, sí, a veces juega en contra porque uno empieza a reclamar información y empezás a entrevistar más gente y decís, ah, pero podría entrevistar también a este o a otro, o a otro, o a otro y llega un momento que sí, basta O sea, tenés que, claro, tenés que cortarle en algún momento entonces eso también estuvo por suerte porque como te digo, si no hubiera hecho más entrevistas y más cosas y todo pero la verdad que estoy muy contento y siento que es el libro que quería hacer cuando justamente empecé a escribirlo que tengo en las manos el material tal y como lo quería y la verdad que sí, estoy muy feliz Genial, Fabricio, se viene una feria de libros ¿Vas a hacer algo? ¿Va a haber un stand? ¿Algún evento en particular con el gourmet ahí en esa feria? Buena pregunta, sí, estamos justo por confirmar una charla de presentación digo, por confirmar, por anunciar una charla de presentación que va a haber el sábado 4 de mayo va a ser una charla importante con varios invitados muy grosos de la escena musical de acá y periodística va a ser una especie de panel sobre el rock alternativo y James Addiction obviamente y va a haber pesos pesados de bandas muy importantes de acá que van a hablar sobre el libro y sobre sus experiencias también con esta movida, con esta escena y de cómo James Addiction influenció la música argentina así que sí, eso va a ser el sábado 4 de mayo a las 6 de la tarde en la feria del libro que se va a anunciar seguramente la semana entrante y aparte de eso, gourmet musical tiene dos stands en la feria así que también van a poder conseguir el libro tranquilamente, más allá del sábado 4 de mayo que va a ser la presentación oficial van a poder conseguir el libro en la feria sin ningún tipo de problema y en todas las librerías del país Genial Fabricio, así que sábado 4 de mayo ya lo anunciamos como una primicia es algo imperdible para todos los que nos gusta este tipo de música ahí en la feria del libro pero habitualmente si van a cualquier otra fecha pueden conseguir el libro tanto en la feria, en el stand del gourmet musical como en todas las librerías del país Fabricio, te agradezco muchísimo la comunicación un gusto hablar con vos de este libro y bueno, le recomendamos a toda la gente que lo lee Dale, muchas gracias, un saludo para todos Gracias a vos Hablamos con Fabricio Pedrotti, autor del Ritual de James Addison y ya estamos escuchando otro tema de ese disco Bint Cod Stealing